Una investigación de confidencial con fuentes médicas basadas en cinco hospitales, entre ellos el alemán nicaragüense, reveló que en esta semana se registraron más de 100 fallecidos por COVID-19, sin incluir a las personas que fallecieron en sus casas porque no asistieron a centros hospitalarios. La tragedia de los hospitales contradice los informes oficiales del gobierno a través del Ministerio de Salud, que esta semana alegó que únicamente se han producido nueve fallecidos a nivel nacional, mientras que solamente en el hospital alemán cada día fallecen 15 pacientes. Por su parte, el último informe del Independiente Observatorio Ciudadano reporta un acumulado de 4.971 casos sospechosos de COVID-19 a nivel nacional y 1.398 muertes asociadas al coronavirus, mientras que el MinSA solo registra 55 muertos. Según el Observatorio, entre el 4 y el 10 de junio se reportan 812 nuevos casos sospechosos de COVID-19, que representa un 20% de incremento en la última semana. De manera que, mientras los informes del gobierno alegan que en cada semana se está disminuyendo la incidencia de nuevos casos de COVID-19, el Observatorio mantiene una tendencia contraria en la que la pandemia crece y se expande cada vez más a nivel nacional. El Ministerio de Salud ejecutó una barrida injustificada de despidos de 14 médicos especialistas en diferentes hospitales públicos de Managua y del interior del país. Los médicos afectados denunciaron que se trata de una venganza política del gobierno por suscribir una carta firmada por más de 700 doctores, que denuncian la negligencia oficial ante la pandemia del COVID-19 en Nicaragua y que demandan protección, prevención y una cuarentena voluntaria. Yo pienso que el gremio médico está despertando en el tema de la injusticia que se ha cometido en contra de nosotros. El problema principal está en que el gobierno nos ve a los servidores públicos que somos, nos ve como que tenemos que rendirle lealtad al partido y creo que eso no es correcto, no se escuchan nuestras voces en los hospitales, no hay una voz crítica, no la aceptan. El despido de los médicos especialistas se da en momentos que la curva del contagio del COVID-19 está en plena evolución en todo el país. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, exhortó a las autoridades de Nicaragua a proteger a los trabajadores de la salud y a garantizarles los equipos necesarios para la atención de casos de COVID-19. El organismo regional anunció una donación para Nicaragua de 93.000 máscaras de protección, 166.000 guantes, 763.000 mascarillas quirúrgicas y una cantidad indeterminada de batas. La situación de los trabajadores de salud en todo el mundo, pero en particular en Nicaragua, es una situación que debe tomarse con prioridad. Sin embargo, en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega despide a los médicos y trabajadores de la salud que demandan mayor protección para enfrentar la pandemia. Más de un centenar se encuentra contagiado y más de 30 han muerto por el coronavirus, según las asociaciones médicas. A un año de la aprobación de la ley de autoamnistía que el gobierno de Daniel Ortega impuso para eximirse de los crímenes de la represión, 86 presos políticos aún permanecen en las cárceles de la dictadura, hacinados y expuestos al contagio del COVID-19. De los 86 presos políticos, 17 son reos de conciencia reencarcelados, que hoy son procesados o están condenados nuevamente por supuestos delitos comunes. Mientras tanto, ningún policía o paramilitar ha sido juzgado o investigado por la masacre perpetrada contra los manifestantes de la protesta cívica de la rebelión de abril. 45 de los 86 reos de conciencia han presentado síntomas del coronavirus sin recibir la atención médica adecuada, según la Asociación Víctimas de Abril. El presidente Daniel Ortega reapareció esta semana tras cumplir 23 días de ausencia en las funciones públicas de su cargo, para unirse a una sesión virtual de los países latinoamericanos miembros del ALBA. Ortega no se refirió a la crisis sanitaria del COVID-19 que está en su fase de crecimiento exponencial en Nicaragua, pero dedicó su intervención para cuestionar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y por la Unión Europea a los personeros de su gobierno acusados de violación a los derechos humanos. Contra Nicaragua han continuado ahí también con sus lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones. ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar, asfixiar. Ellos se han vuelto expertos en asfixiar, en matar por asfixia y así quieren asfixiar a nuestro pueblo.